Hoy voy a hacer un plato, escuchándolos a ustedes, me inspiran a hacer fideos de espinaca caseros con chorizo a la pomarola o a la pumarola, como yo iba a decir. Espinacola viene de tomate, ¿sí? Entonces voy a hacer chorizos a la pumarola, es decir chorizos en salsa de tomate para acompañar la pasta. Mira, yo te digo así, si hago pasta de espinaca, quiero que tenga sabor a espinaca. La única forma es usar espinacas crudas. No las hiervo, porque cuando vos servís espinacas, ¿qué les pasa? Parte del sabor lo perdés en el agua, el agua queda verde. Y probás el agua y decís, acá cocinaron espinacas, quiere decir que pierde sabor. Yo no quiero que pierdan nada de sabor. La pasta te la voy a enseñar a hacer en una máquina, en la procesadora de la tía Isabel. ¿Ves esta? Entonces, espinaca 150 gramos. Yo esto lo tengo medido. Huevos 2, aceite de oliva, que dijo el doctor que es el aceite, el mejor aceite para consumir. Voy a ponerle 20 gramos. Sal, espinaca, huevo, aceite, sal. Primera parte de la receta. Ahora, procesás. Las espinacas están crudas a propósito, para que le den buen color a la pasta y aparte tengan todo el sabor. Bien. Tengo medio, medio kilo de harina. Bueno. Entonces, ya voy a empezar a colocar parte de la harina a la procesadora. Vamos a tener paciencia. Esta es una procesadora hogareña, ¿sí? No hay que tener una procesadora especial. Es la hogareña y va bien. Vamos a estar, entonces, incorporando la harina. Ahí. Mientras que proceso. Ahí. No, 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 no. Mi procesadora de la T, Isabel, tiene la tapa rota, pero yo por cábala jamás la voy a cambiar. Jamás. Y por cábala y porque esto más acordar a... Hay cosas que te hacen acordar a un ser querido. O te traen los recuerdos de cuando ibas a... Yo iba a tomar a... Jugaba al fútbol, iba a lo de la T, Isabel. Sí. ¿Eh? Y iba, mientras que estaba con los amigos. Tía, llegué. Hay algo para comer, le abrí a la heladera. ¿Vas a acordar a la historia cuando estaba con mis amigos en la casa y demás? Miren acá. Ah, mirá. ¿Qué estoy esperando? Que se haga un rumboso alrededor de la cuchilla. Perfecto. Esto es lo que va a marcar que la masa está lista, que no le queda mucha humedad y que después la voy a poder estirar. ¿Cuánto tenía acá? Ah, tell me, I ask you five hundred, sir. ¡Oh! ¡Chino! Tiembla, Gonzalo. ¿Todo bien? No, está reconfiado. Gonzalo la tiene atada, dice. La tiene atada. Dios del bollo. Ahí baila. Ahí, ahí, se abre, se abre. No, dance, dance. Dance, dance. Es real. Es la bailarina. Es la bailarina. Abre. Guarra. Estamos en la estada. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, no sabía. Qué dominio. ¿Qué tenía que hacer? No, sí, salió. Está todo bien. La dejé de más para probar que una máquina de 23 años puede funcionar bien. Muy bien. Sin problema. Bueno, ¿saben por qué? ¿Qué pasaba alrededor de la cuchilla? ¿Qué? Se amasaba. Ah, ya está. Entonces, ahora no tengo que amasar. A lo sumo agarrás y decís, uy, quedó un poquito blanda, le pones un poquito de harina, pero ya está amasada. Esto ya, vos lo estirás, cortás y salen los fideos. ¿Quieren que estire? Sí, sí, dale. Bueno, si Gonzalito quiere estirar. Y que lo cortes. Gonzalito. Vamos. Miren, para estirar esto, cojo el bollo. Ajá. Sí. Bueno. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Eh? Cojo el bollo. A veces hablo en español. Ah, bien. Que toma el bollo. Algo. Lo agarra. Ahí está. Lo agarra. Lo agarra con vegetales, porque muchas veces compras fideos de espinaca que tienen, ¿qué? Colorante verde, clorofila y chau. Entonces, ¿estas tienen qué de la espinaca? Las hojas. Estas son las hojas, tienen todas las fibras. Hace que la masa sea más dura para estirar. Entonces, una vez que veo que empieza a salir finita, empiezo. Cada vez que paso la masa, voy estirando y va quedando más fina. Voy cerrando los rodillos. Gonzalito, atento a todo, se juega a su futuro. ¿Vuelve o no vuelve el chino? Sí. ¿Cómo no va a volver? Depende de lo que quiera Gonzalito, porque ahora tomó... La pose. ¿Eh? ¿Está con micrófono todo? Para arriba. No, Ari, sino el chino, esto no es igual. El chino hoy lo llamamos a las nueve y dormía aún. Está descansando. Muy bien. Está superando, amor. Dormía la mona, sí. ¿Qué habrá hecho ayer? Bueno. Ahí está. Miren, ¿eh? Ahí va. Vamos ahí. Yes, yes, yes. Miren, voy a ser rápido. ¡Ay, qué energía! Abuelita, dime tú, ¿por qué soy tan feliz? Abuelita, dime tú, ¿por qué en las nubes voy? Dime por qué. Ahí está. ¿Vio? No sé, ¿qué dice usted, Gonzalo? Es el mismo. Sí, la verdad. En realidad, Ariel canta muy bien. Hoy lo escuché cantar, sí, en maquillaje. Yo dije, para, ¿y esa voz? No, canta muy bien, en serio. Qué malo lo que me dice esto. No merecía. Acá. Miren, fideos caseros hoy. ¿Les parece? Sí. Este es el largo que vamos a hacerlos. Esto es importante, acordate, ¿eh? Estiro, doblo a la mitad. Fíjate, hacemos los fideos. Dos técnicas. Doblo a la mitad. Ahí, esto tengo que ponerles harina. Después sacamos el exceso para que no se peguen. Esta va a ser una opción. Opción dos. Fideos ahí. Harina. Acordate, doblamos a la mitad. Mitad y mitad. Una vez que está, volvemos a estirar. Doblamos, doblamos y superponemos ahí. Dos opciones. Opción una. Corto. Ahí los fideos. Fíjate, ¿eh? Más finos, más gruesos. Estos son hechos a cuchillo. A gusto. Eso lo decidís vos. Muy bueno. Espere, Gonzalito. Qué rico. Lo mandó el chino. Le está dando órdenes confusas para que se exponga. Lo tiene online. Lo tiene online. Órdenes confusas. Ahí. Bueno, así se hacen los fideos, fíjate. Sí. Esta es opción uno. Directamente. Ahí. Agarramos. Hop. Hop. Fideos. Mira qué buena. Genial. Número dos. Van a agarrar. ¿Se acuerdan? Los doble a la mitad. Entonces los agarrás de a dos o de a tres. Golpeás de un lado y del otro. Fíjate. Agarrás. Golpeás. Golpeás. Agarrás. Golpeás. Ponés sobre la mano. Volvés a golpear. Y se desentró. Golpeás. Golpeás. Y ahí están. ¿Se ven los fideitos? Sí. Bueno, estos son realmente fideos de espinaca. ¿Sabés lo que voy a hacer para el guiso de hoy? ¿Qué? ¿Sí? Yo voy a agarrar los fideos. Este es un cuelga pasta. Esto, mi abuela. Yo lo digo porque es como lo hacía. Tenía un palo de escoba limpio que usaba nada más para la pasta. Y lo ponía en la cocina entre la mesada y acercaba una silla y la daba vuelta. ¿Vieron el respaldo de la silla? Sí. Es como que ponía de acá hasta acá, track, el palito de escoba. Y ahí colgaba la pasta a los fideos para que se oreen. Si no estás muy canchero, si se oreen los... Que se sequen por afuera. Es lo que lograba mi abuela. Entonces, directamente, mirá el que hice recién, ¿dónde está? Miren. Miren los que hice recién. ¿Ven qué? Se pueden doblar todos. Así. Mirá, este se puede doblar. No se rompe. Mirá, ¿eh? Fíjate. Este está sin orear. ¿Los puedo cocinar? Sí, en 30 segundos se cocinan. Pero cuando tenés bastante cantidad, los va secando. Y mirá lo que les pasa ahora. Si lo doblo, ¿sí? Bueno, se rompe todo en pedazos porque se secó. Esto que se secan, ¿ves que se secan? Se parten. ¿Sí? Esto que se secan lo que hace es que cuando los cocinen no se peguen fácilmente. Es para manejarlos más fácil. Muy bien. Yo tengo agua hirviendo. Chorrito de sal. Si les gusta una gotita de chorrito de aceite de oliva, un toquecito de sal apenas. Apenas. Gonzalito, vamos. Sal. Pongo los fideos acá. Cuchara. Rápido. Este es mi cuelga pasta. Son, en vez del palo de escoba, palitos más cortos. Vuelva, Gonzalito. Muy bien. Agarrás la pasta. ¿Quién está? ¡El hombre sin cejas! Muy bien. El hombre sin cejas, chicos. Sí. ¿Todo bien, hombre sin cejas? Muy bien, muy bien. ¿Qué le pasó? Si le... ¿Por qué? No, digo. Eso es eso. Ya está hablado. Usted tiene el síndrome, ¿no? De las cejas. Exactamente. Bueno. ¿Está bien? Sí, perfecto. No, que no le crezca ni un pelo porque se pone loco. Muy bien. ¿Y las pestañas tampoco? ¿Eh? Ah. No, pestañas sí tiene. Son las cejas. Es el síndrome que les conté que le pasó. Ah, no sabía. ¿Eh? Existía eso. Muy bien, existe. Chicos, mirá estos fideos. Fíjate. Ya están listos. Gonzalito los va a ir sacando. Esto hago hoy. Yo cocino la pasta. Cuando está lista, directamente agarro. Te muestro esto que es interesante. Lo saco. Sí. Lo saco. ¿Sí? Y en cuanto lo sacamos, le ponemos un chorrito de aceite y los esparcimos. Y los dejas enfriar ahí. No los paso por agua fría. ¿Se entendió? Sí. Otras asaderas, por favor. Si ponen acá miles de fideos, vamos a tener un problema. ¿Sí? Que se van a pegar unos con otros. Entonces, precocción de la pasta, ponemos y ahora mezclamos bien. Ya tienen aceite, así que no hay ningún problema. Sáquelos, escúrralos bien, bien, bien sobre dos placas. Los extienden. Los extienden para que se enfríen rápidamente. Hay gente que los pasa por agua fría, el problema es que se empiezan a ablandar después. Entonces, si los haces así, después los podés sartenear en la salsa o pasarlos por agua caliente y quedan impecables. A ver, chicos, tenemos la pasta. Sí, a parecer de todo. No es una cosa rica. No sé, ¿cómo salimos de acá? No sé. Yo saben por qué, yo me preparo algo rico. ¿Saben por qué, Sapo? Pues yo me voy a comer con mis amigos. Yo me voy a comer con ustedes. Arreglense. ¿Quiere que les deje unos chorizos a la Pumarola? Bueno, mira, los chorizos a la Pumarola es así. Agarran un poquito de aceite. Con aceite colocan. Morrón, verde, rojo, cebolla. Sudan todo. Una vez que está bien sudado, le agregan ajo. Con una cuchara, mezclan. Ahí, mezclamos. Sudarlo quiere decir que se cocinen los vegetales sin tomar color. Cuando pasan 5, 6, 7 minutos, refuercen el sabor con extracto de tomate. Una vez que incorporan el extracto de tomate, van a empezar a ponerle algunos condimentos. Orégano, pimentón, bien condimentado ahí. Vamos a hacer los chorizos a la Pumarola. Una vez que tienen los vegetales condimentados, vamos a colocar vinito blanco. Caldo. Caldo de verdura. Y tomate. El tomate rallado de lata, el que puedan tener ustedes. Como condimentos, vieron que el doctor dijo, hay que utilizar condimentos, hierbas. Bueno. Laurel y tomillo. Acordate que estos que estoy utilizando, laurel y tomillo, es algo que aunque vivas en un departamento, una casita, tengas una maceta, una jardinera, podés tener todos estos. Laurel se vuelve una planta enorme. Te aclaro, pero lo podés tener hasta en una maceta. El tema es así. Una vez que pongo todo esto, la salsa está lista. ¿Qué le falta? Para cocinarse 40 minutos a fuego, 40 minutos de cocción. Mientras que se cocina, hay dos opciones. Los chorizos pueden ser de carne de vaca, de cerdo o mezcla de cerdo y vaca. ¿Sí? Los más tradicionales tienen cerdo y vaca. Colocan los chorizos sobre una asadera. Yo les pongo una rejilla, para que no toquen el fondo y no se cocinen en su propia grasa, como si fuera una parrilla. Entonces, se van a cocinar y se van a desgrasar. ¿Sí? El tiempo de cocción de los chorizos, aproximadamente 40, 50 minutos. Bien. Depende de la variedad de chorizos que tengan. Una tabla amarilla, ¿no? Al horno, vale. Lo que vamos a hacer es así. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los chorizos cocidos. Estos son los que vos aprovechás el domingo. Te haces, ¿qué? El asado. Te haces unos de más para decir, en la semana voy a hacer los chorizos a la puma. ¿Qué es eso? Los chorizos totalmente desgrasados. Los cortan en rodajas. Los cortan en cubitos. A mí me gustan en cubos. En medias rodajas. Entonces, como ustedes los quieran hacer, hago un popurrí de cortes. Me gusta el cubito porque sirven las cazuelas. A veces recibí gente, unas cazuelitas. Y podés poner, entonces, en cubitos. Ahí está. Los chorizos ya tienen su propio condimento siempre. Miren la salsa. La pasta. ¡Qué color! Pasta. Esa es la salsa. A la salsa le agrego los chorizos que están precocidos. ¡Ah! ¡Re abundante! Yo les digo una cosa importante, es que hay gente que hace directamente todo acá. Saltea los chorizos, pone... El tema es que queda re grasoso, ¿eh? Entonces, está bueno cocinar los chorizos por un lado y después incorporarlos a la salsa. Y acá tenés unos buenos chorizos a la puma. ¿Les gustan? ¿Se acuerdan la pasta que teníamos nosotros? Obvio. Bueno, esto es tan simple, yo hago así. Agarran, precociné la pasta. Entonces, pongo un chorrito de aceite. Esto es para que llegue bien caliente a la mesa. Pongo un chorrito de aceite. Ahora la pasta se va a volver a calentar. Se van a separar los fideos nuevamente. Se ve, ¿no? Se empieza a ver. Ahí. Acá, acordate, la pasta está precocida, es lo que le dicen blanqueada. Ahí va. No les tengo que poner nada. ¿Se acuerdan que en el agua había colocado qué? Y ya le había puesto sal. Claro. Entonces, no es que la tengo que condimentar ahora. Simplemente permitir que se caliente bien. Y miren, es la pasta del día. Vamos a ir poniendo fideos. Chorizo a la puma, rola con pasta es lo que hacemos hoy. Ahí. Tengo el helicóptero en la puerta. Prepárense todos que nos vamos. ¿Todos vamos? ¿Estamos juntos? Dani, Sila, Alexis, nos vamos todos en el helicóptero. Ah, mira, me lo compraste, o sea que yo no voy. Listo. Chau, chau, chau. No sé dónde vamos a ir, pero se vienen todos. Muy bien. Somos un equipo. Muy bien. Los chorizos a la puma, rola con pasta los dos. ¡Adiós, Rodríguez, palacio! A los chorizos a la puma, rola. Les pueden poner quiso de rayar por arriba con la pasta para rinando que les gusten. ¡Qué bueno!